Incubadora de Empresas de la Universidad Tecnológica de Tulancingo, UDICE. Ideas de negocio hechas realidad. Día con día la Universidad Tecnológica de Tulancingo, UTEK, busca estrategias para coadyuvar el desarrollo de la región, entre las que destacan impulsar la generación de autoempleos y empleos a través de la creación de nuevas empresas. Por lo anterior, desde hace 11 años, cuenta con la Unidad de Desarrollo, Innovación y Competitividad de Empresas UDICE, Incubadora de Empresas Básica, cuya misión es impulsar el potencial emprendedor de los hidalguenses de los municipios de Tulancingo de Bravo, Santiago Tulantepec, Singilucan, Cuauhtepec de Hinojosa, Tepeapulco, Acatlán, Metepec, Agua Blanca y la zona de alta marginación llamada Otomitepegua, conformada por Tenango de Doria, San Bartolo, Tutotepec y Huehuetla, donde la UTEK tiene una sede. En dichos municipios se ha coadyuvado a generar negocios exitosos, financieramente viables y acordes a las vocaciones productivas de las regiones de atención como lo son energías renovables, textil y de la confección, agroindustria, tecnologías de la información y comunicación, industria metalmecánica, lácteos y comercio. Se busca generar nuevas empresas con alto valor agregado, basadas en la innovación, por lo que se ofrecen los servicios de incubación, diagnóstico de empresas, vinculación con instituciones de financiamiento e inversiones y capacitación especializadas en las áreas de administración, mercadotecnia, contabilidad y finanzas, comercio exterior, tecnología, procesos de producción y aspectos legales. Nuestro modelo es el de la red de incubadoras del subsistema de universidades tecnológicas, RISUD, el cual es flexible de acuerdo a las necesidades del emprendedor y se ha adecuado para una incubación de 3 a 6 meses. Nuestra incubadora tiene fuerte vinculación con las diferentes instancias públicas y privadas que brindan apoyo al emprendimiento. Nos permiten sumarnos con fuerza al ecosistema emprendedor en la región. Inadem, SE, Cedesol, CDI, NAFIN, Zagarpa, ICE, Santander, BBV Bancomer, FIRA, Confederación Nacional de Sociedad Cooperativas, entre otras, nos han permitido realizar trabajos en materia de emprendimiento, como conferencias y cursos, para formar la cultura emprendedora entre la comunidad universitaria y el público en general, así como apoyar en la gestión de recursos para iniciar nuevas empresas. Desde 2006 a la fecha, la UDICE ha incubado más de 200 proyectos de negocios, coadyuvado a la creación de 105 empresas, la generación de 392 empleos directos en sectores económicos de servicios, industrial, ganadero, turístico, pesquero y artesanal. El monto de recursos otorgados a los nuevos empresarios para iniciar su negocio, gracias a la gestión de la UDICE, fue de 2.500.000 pesos. Se promueve el emprendimiento universitario, por lo que los estudiantes incubados han participado en convocatorias como Innovación Santander, Reto Antad Emprendedores, Programa de Estímulos a la Innovación de Conacyt, Premio Hidalgo de Ciencia, Tecnología e Innovación, entre otros. En el 2016, el proyecto Innova Salud, que inicia con el desarrollo de una andadera motorizada, ganó el Premio Hidalgo de Ciencia, Tecnología e Innovación en 2016, y hoy se llevan a cabo las gestiones para comercializarla, atendiendo el interés de compra de una empresa de reconocimiento internacional. Destacamos que el pasado 12 de mayo, este grupo emprendedor salió a Brasil para participar en el tercer congreso internacional UNIS. Desde la UDICE, se participó en el Programa Nacional de Prevención del Delito, PRONAPRED, edición 2016, donde se beneficiaron con capacitaciones sobre emprendimiento a jóvenes y adolescentes, generando 33 iniciativas productivas y 10 emprendedores, recibieron capital semilla otorgado por la Confederación Nacional Cooperativa de Actividades Diversas de la República Mexicana. Nuestra visión a 5 años es consolidarnos como una incubadora de empresas de alto impacto, que fomente la creación de empresas con alto valor agregado, basadas en la innovación y el desarrollo tecnológico, competitivas y con alta proyección en los mercados, ofreciendo asesoramiento y consultoría especializada. Unidad de Desarrollo, Innovación y Competitividad Empresarial, UDICE. Incubamos tus ideas y formamos negocios de éxito.